¿Qué onda papos? Espero ya esté muy bien, el día de hoy vengo inspirado Y como ustedes me pidieron que hablase de los nuevos personajes que Marvel va a introducir Para la plataforma de Disney Plus y la fase 4 El día de hoy les traigo toda la información que deben saber acerca de Jennifer Walter Mejor conocida como She-Hulk Por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final de este video Porque te garantizo que te va a gustar Así que sin más que agregar pónganse cómodos Y comenzamos Jennifer Walter mejor conocida como She-Hulk Apareció por primera vez en el cómic de Sabbath She-Hulk número 1 En febrero de 1980 Creado por el gran Stanley y John Buscema Jennifer Walter es hija de William Morris Walter Prima de Bruce Banner Hulk Quien es una abogada En una defensa legal Jennifer estaba tratando de defender A un hombre que asesinó al guardaespalda De uno de los hombres más criminales de los ángeles Nicolás Tratt No sé si recuerdan ese apellido Tratt en alguna otra película Como Tratt se sintió muy intimidado por Jennifer Este decidió atacarla El cual logró herirla gravemente Todo esto sucedió un día que Banner había llegado a la ciudad Y como no había otros donantes con el tipo de sangre de Jennifer Banner proporcionó su propia sangre para una transfusión Ya que Banner compartía el mismo tipo de sangre que Jennifer Coincidencia ¡No lo creo! Y como era de esperarse todos Ya sabemos que es lo que sucedió luego de que Banner Le hiciera la transfusión de sangre Esta se convertiría en un monstruo verde Pero a diferencia de Hulk Jennifer si puede conservar su inteligencia Y posee una superfuerza Conservando su lado femenino ¡Qué femenina! Durante una explosión radiactiva En un helicario de S.H.I.E.L.D. Jennifer quedó expuesta al grado de sufrir un accidente Y no volver a transformarse en su forma humana ¡Los accidentes no existen! Sin embargo al final todo fue psicológico Ya que a ella le agradaba lucir de color verde ¡Berde! Jennifer ha compartido escenario con los Vengadores Fuetting Iron Man en Civil War Puede contener la gema del poder en sus manos También cuenta con una versión gris Y también fue parte de los 4 fantásticos Sustituyendo a la Mole Ha compartido escenario con la mayoría de los superhéroes Ya que eso es lo que hacen los héroes ¿Por qué es lo que hacen los héroes? Y de sus poderes mejor ni hablemos Ya que puede pelear del tú a tú contra Hulk Tiene una fuerza sobrehumana Tanto así que el peso que la Mole puede levantar llorando Ella lo aguanta riéndose ¡Diablo señorita! Es veloz, su cuerpo se regenera rápidamente Y por si fuera poco puede convertirse en She-Hulk cuando ella quiera Tiene todo lo que una chica debe tener Creo que la llevaré a casa La llevaré a casa con mamá Y como podría Marvel introducirla al MCU Jennifer es una abogada muy buena Que ya se había rumorado en las calles Que ella sería quien defendiera a Peter Parker en Spider-Man 3 Pero debido a lo que está sucediendo entre Disney y Sony Eso suena muy imposible Imposible Y claro tampoco hay que descartar Que Hulk tiene que aparecer en la serie de She-Hulk E incluso hasta estoy muy seguro Que Marvel respete el origen de She-Hulk Como está en los cómics Y sea Banner o Profesor Hulk Quien haga la transfusión de sangre Y otro dato muy importante Es que debido a su trabajo Jennifer tenía que pasar mucho tiempo de forma humana A lo cual Scarlet Witch tuvo que hacer un hechizo Para que todo el tiempo luciera femenina Pero este hechizo le afectó tanto Al grado que sus seres cercanos no la reconocían Y ya se imaginarán Quien tuvo que deshacer este hechizo Así es Doctor Strange Si están entendiendo el mensaje Creo que no estás entendiendo el mensaje Puede que hasta veamos algo de She-Hulk En la serie One Division O que tal en Doctor Strange 2 También se le ha visto relacionada con Iron Man, Thor, Wolverine Spider-Man y Deadpool Ay el amor Que por cierto al igual que Deadpool She-Hulk también ha roto la cuarta pared Una ruptura de la cuarta pared Dentro de otra cuarta pared Y ya para concluir Este video está sonando muy fuerte en las calles Que Rondan o Stephanie Beatriz Serían las candidatas para interpretar a She-Hulk Pero cuéntame Que tal te pareció a ti este video ¿Cuál de estas dos candidatas te gustaría ver a ti como She-Hulk? ¿Te gustaría que trajera más videos con este tipo de contenido al canal? Si es así Regálame tu buen like en este video Y déjamelo saber aquí abajo en los comentarios Ya sabes baby Que por ti sería Batman Por ti baby Sería Batman Pues bueno papos Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Si fue así no olvides dejar tu buen like Si solo has pasado por el canal Y aún no estás suscrito Te voy a evitar a que te suscribas Y activas la campanita Ya que subo videos Hablando acerca del universo cinematográfico de Marvel Y pienso que te pueden gustar Ya sabes papo que eres Bienvenido a mi cuchitril ¿Quién querría vivir en ese cuchitri? Y recuerda que si quieres un saludo En el próximo video Lo único que tienes que hacer Es compartir el link de este video El cual lo estaré dejando en la página de Facebook Recuerda hacerlo en público Para que pueda verte Ya lo sé maricón Ya lo sé También aquí abajo en la descripción Te estaré dejando mis redes sociales Ya que en mi página de Facebook Como en mis stories de Instagram Es donde publico todos los días Información acerca del universo cinematográfico de Marvel Las cuales te las estaré dejando Aquí abajo en la descripción No olvides pasarte por el demás contenido del canal Que te aseguro que te va a gustar Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolanda Y nos vemos en nuestro próximo video Adiós Vámonos perras ¡Suscríbete!